¿Qué tal? Muy buenas a todos. Continuamos con Ori, nuestro personaje, que intenta restablecer la armonía que llevaba este bosque. Bueno, recordad que en la edición anterior tuvieron unos cuantos fails. Estuve mucho tiempo en una sección. Ok, y vamos a tratar de... no sé qué mierda hay que hacer acá. Y bien, la entramos cagando al tiro y Ori se muere. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay que llegar con puros pájaros de mierda! Ok, comenzamos. ¡Bua! ¿Me pegó una piedra? ¡Lol! Ok. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De mal en peor! ¡No! ¡No! ¡No, pero no te vayas por... ¡Ori! Pero... ¡Pero toma! ¡Ah! ¡Ya muérete, 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 muérete! ¡Ah! ¡Igual! ¡Ah! Ahora vienen estos. Vamos a poner un... ¡No! ¡No tengo vínculo! ¿Qué hay para acá abajo? ¡Ah! ¿Dónde se coloca el mapa? ¡No! Y no he encontrado ninguna pieza. Ok. Vale. Vamos a dejar destruido eso. Y... Y... Y hay que seguir para arriba. ¡Ay! ¡Arriendo la pieza! ¡No! 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 ¡Puta madre! ¡No tengo para hacer vínculos! ¡Y eso es lo malo! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, tenemos para acá, dijimos que ahí está cerrado Que sabes lo que pasa, que yo no encuentro No encuentro Algo que no, no, no O sea, teníamos que tratar de pasar ahí Ah, pero ese, a ver, a ver No, hijo de... ¿Para dónde voy? A ver Hay un vínculo Esta me tiene intrigado, pero esa no sé cómo romperla Vamos a re... No, 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 vamos Ay Me parece mucho que vamos a tener que hacer algo O sea, si es que es así Vamos a tener que hacer eso, no Uy Vamos a tener que cambiar la dirección No, pero... ¡Pah! Empezamos, llegamos a la misma parte No, pero... Ay... Dios, ayúdame No, no, no Ahí está Ahí está ¡Ay! 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 ¡Uh! ¡Vínculo de alma! ¡No! ¡No puedo! Ok ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Habandon! ¡No! ¡P***! ¡Hizo otro vínculo! Ya, pero por ahora, por ahora tenemos algo más descubierto Ah, pero en arriba parece que... ... ¿Qué hace esto? Muy bien Ahí tenemos algo Vamos a grabarla Bien Vamos, vamos Por acá Muy bien Por acá no hay nada Siempre revisen las paredes Vínculo de alma Ok Uh, mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Y cómo se puede pasar por allá? Ah, por acá era Vale Uh, están las cuatro llaves No Uh, están las cuatro llaves A ver, ¿qué hay acá abajo? Uh ¿Qué hay acá abajo? Tiene que haber algo aquí No hay nada No 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 Ah, no se mueve Pasada de abajo Ya, algo Algo vamos a tener que ir a buscar Donde están esas cuatro llaves O sea, donde estará esa puerta Una llave Dos llaves Tres llaves Tres llaves Cuatro llaves Mover objetos ¿Y para dónde lo quieres que lo muevas? Dice Pulsa chip para agarrar y mover objetos Para golpearlos ¿Para dónde será esto? No 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 te vayas Cuatro llaves Me parece mucho que esa bola Hay que tirarla para acá Bueno, probemos que sea así Uh, mira, ahí arriba parece que... Oh, sí, había algo Oh, bien Otro vínculo de alma Y los Nos cargaron Y vamos a hacer uno Ustedes creen que vaya para acá, ¿cierto? ¿Qué es esto? Ah Ay, qué genio Qué genio Genius No Ahí está Corro, voy a correr, voy a correr Ahí soy, ahí soy Ahí soy, ahí soy Oh, ho, ho Vamos a crear uno Vamos a crear uno de alma No, se puede crear aquí A ver Vamos primero, vamos a explorar de arriba Ya no se puede pasar por acá O sea O sea, eso significa que le hemos cagado O sea, nos falta otra Sí, porque supone que hay que pasar acá Ya, esa está bien ¿Y esto? O sea Tendría que haber otra Otra A ver A ver Venimos para acá A ver, a ver, a ver Deja 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 entender esto Ya, ok Tenemos acá Bien No hay ningún problema Ahora se supone que este está bloqueando ahí Pero ¿Y ahora cómo mierda pasamos ahí arriba? Uy ¿Cómo pasamos arriba? ¿Hay que tirar esta para acá? No No, es que si la muevo Muero Vamos a ver Me parece mucho que falta otro No creo, sí, cierto No creo Mira Muchos yo creo que pueden tener la respuesta a lo que están viendo Dice Oye, pero ¿cómo no hace eso? Pero yo no la veo No la veo O sea Se supone Lo que pasa es que hay que destruir eso Ah, ok Ahora sí, ahora sí Ya entendí, ya entendí Claro Hay que Esta se usa para acá No, ahora sí Se me romperá ya Ahora entendí, ahora entendí Venga para acá Venga para acá Bolita Ahora entendí Ahí se hay que tirar ahí arriba No, ahora sí que va la otra ingresa Ok Ahí sí Ahí sí No No Ahí Ahí sí Ahí está Ya, esta no va acá Y la hemos cagado O sea Si no sale Ahí sí Ya, ok Entonces esta pelotita Algo sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí ¿Por qué uno lo mata el rayo? Mmm Chiterito Ah, ok Ahora bajo esto Y yo como le estoy Ahí sí Ok Vale Ahora sí se ocupa acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ah 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 ¿Puedo crear un vínculo de alma aquí? No puedo No puedo No puedo Acá sí Y aquí se supone que esto se rompe Y ahora pasa el viento Gracias Y le grabamos Qué hermoso Qué hermoso Qué cosa es eso Mira Lol Una llave Oh Primera vez que Sería que No 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 me estás jodiendo Tengo que pasar Al medio Al medio De esa cagada Muy bien Amigos Lo voy a dejar hasta aquí Y esperen la siguiente edición A ver si puedo tomar esa llave Así que amigos míos Los vemos La vez 21 minutos Me pasé Es que Fue emocionante Mi descubrimiento Cómo pasar la edición Así que Adiósito Tengo que pasar la edición Tengo que pasar la edición